Oferta Tableta Huawei de 8 pulgadas, 8 GB de memoria, con entrada para micro SIM y entrada para micro SD Llévatela a casa por únicamente $2,650 con envío incluido, precio normal $4,500 Procesador de 4 núcleos, 1 GB de memoria RAM, 8 GB de almacenamiento, acepta tarjetas de memoria micro SD y micro HC Pantalla de 8 pulgadas IPS con una resolución de 1280 píxeles, batería de 4800 mAh Sistema operativo Android 4.4, cámara con resolución de 2592 megapíxeles y 1280 megapíxeles Puede grabar videos hasta de 30 frames por segundo Acepta tarjeta SIM para el teléfono Wi-Fi Wi-Fi Direct USB 2.0 Bluetooth GPS